¿Qué rollo gente? Estamos de vuelta en este canal y esta vez vamos a jugar Cluster Tracks Y bueno, lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual llegamos al mundo de la nieve Y vamos a, como siempre ya saben, vamos a completar un mundo y vamos a dejar el siguiente para el siguiente video Bueno, sin más que decir, empezamos Nivel 1 del mundo 3 Ok, ya sé que debemos de hacer, tengo que saltar rápido Y, a ver, ahhh, casi Ok, ya no va a ser como en el anterior video porque ya me dijeron que les hacía un poquito tedioso Si Espérame No va a ser como en el anterior video Con el cual, me morí más de 80 veces Si veo que muero mucho, también hago un pequeño corte, ok Así que después no se preocupen Que yo voy a llegar Tranquilamente y seguro Acá Siguiente nivel Nivel 2 de 3 Doble salto Doble salto Salones Si No te caigas Carro ¿Esto qué? Oh, tenía que haber saltado Agua Voy bien, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien No voy bien Ok Ah, no puedo hacer Ok, ya le agarré el truco No, esa parte está muy difícil Bueno, ya saben que si les está gustando un gran like me ayuda y me apoya a mí para que tengan mente de que si les está gustando estos videos y seguir grabando más contenido de Cluster Y también quisiera que en los comentarios me dijeran que parte más del video les gustó y que otra parte les gustó o que les hizo mucho reír Pero es muy gracioso Y aparte quisiera que si pudieran me dejaran en los comentarios cualquier otro juego que quisieran que jugar Bueno, creo que aquí voy a hacer un pequeño corte Si muero otra vez voy a hacer un pequeño corte y les dejo la partida en la que ya esté empezando a ganar Ok Y ahora Habrán visto que ya aparecimos de nuevo pero volvimos Habrán visto un pequeño corte pero ya ahí dejaré la partida como pase ese nivel y siguiente nivel Sigamos Oh, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo No, no sé qué hice ahí Corre, corre Corre, corre Punta, 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 punta Si Si, 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 si Si Ahora si, esto si fue la primera y eso que creo que fue un poquito más difícil Pero lo logré Siguiente nivel El nivel 4 Del mundo 3 de nieve Ese se explotó Y se pueden explotar Así que no pasa nada Otros van a explotar Me rompió eso pero no pasa nada ¿Otra vez? No pero esto es algo Eso ¡No! No puede ser Que iba a llegar Lo traigo aquí Voy bien, voy bien, voy bien Lo traigo aquí Aquí es donde va a pasar algo Lo traigo aquí Me siguen explotando Pero... Aquí lo pago Ok, sigo aquí No puede ser Si me muero en el ambiente Si veo que Se repite mucho que mi fin muere y muere Voy a hacer otro pequeño O ni voy a hacer corris O tal vez no sé No sé Me dejó de hablar y me voy a concentrar un poquito Porque... Esto... No se va a pasar solo Es que alguien lo tiene que hacer Y ese alguien fue yo Ok, bien Se rompe eso Y aquí es donde... Y aquí es donde... Si le sigue recto, sigue recto Carro, sigue recto, sigue recto, sigue recto Sigue recto, sigue recto Eso... Ok, siguiente No tuve necesitado hacer un corte Así que no pasa nada Así que... Pero este a donde es mejor que ir ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? Allá atrás está la meta Está aquí abajo de mí Oh, el doble salto me salvó El doble salto me salvó Sí, fue buena inversión Utilizar el doble salto No, pero no Ahí No, 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 no Que si El viento aquí Ok, caigo... Caigo bien Y ahí se destroza ese carro Y... Se quedó aquí Bueno no No sé, no lo tocan Y así es como Se pasa en el nivel Creo que es el 5 Te saltas al final de esta Y ya No tienes que subirte a ningún otro Creo que es el, ya llegué Sí Nivel 6 Ver Y este es el revés Uh, aquí tengo que correr para atrás, pero es que es un poco difícil Eso, con el doble salto está más fácil Siete Pensaba que iba a ser más difícil el anterior, pero no vi que no Este que es, empiezan a volar los carros No, como que estamos en unos rodillos gigantes que se mueven Eso, vean Porque los carros empiezan a alborotar todo Doble salto, sálvame Eso Nivel ocho El mundo de nieve No me tires No, esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Por lo menos tengo que mantenerme entre los camiones que están ahí Uno tendrá que llegar No, 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 no Si puedo Si ya hice los anteriores Puedo este Aunque este es un poco más difícil Pero sé que yo lo podré lograr Vamos, vamos Si vean mi cara ahorita y mi mano, es que estoy muy nervioso Que sola Porque esto me pone de punta Porque la primera jugodora Vean mientras cinta En musica No, no, muéstor Choco contra el pino En serio deal de noticia sus suras El pertbros No Paz Un behaviors No, 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 no. No, 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 no. Y ese está, también directamente a su estilo porque saben que lo van a triturar ahora. LLEGA! ESO! Nivel 9! Salta, 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 salta... salta no ok salta salta no ok salta y que pasa si me voy por abajo y asi hackeo un nivel jejejeje porque si, porque aqui no pasa nada oh oh los camiones se quedan aplastados tengo que correr, que bueno nivel esta bien pensado eh para que no hagan trampas como yo no no si en la parte de arriba espera, ahi esta el tubo ese que se va a hacer ya creo que voy a hacer un pequeño corte y volvemos cuando sepa como hacer esto ya estamos de vuelta y me acabo de acordar que miren si me salgo de al menú voy a habilidades, puedo comprarme el jetpack pero me lo compraré el jetpack yo creo que si me voy a comprar el jetpack por si acaso y vamos a ver como se da el jetpack el jetpack con L1 no esto si, esto si, esto si ok creo que creo que creo que ya le he ya no, no le he ya no le he ya no mas quería hacer como este inciso para que vayan a tener el jetpack ok así que tal vez tengas que volver a hacer un pequeño corte porque esto no me esta teniendo lo que me esperaba ok 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 si creo que haria un pequeño corte a ver se me da, se me da, se me da se me da ooooh si, voy a hacer un poquito ok, vamos de nuevo y 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 de nuevo salto muchas muchos saltos me gusta tantos saltos ok, ok, ok eso, si, por fin ok, siguiente nivel el ultimo nivel para este video perdon si hice demasiados costos pero es que es demasiado difícil ya estos niveles y como ustedes, tomo un consejo que ustedes me dijeron que era que si moria mucho que hiciera los cortes para que los aburrieran tanto y que pudieran pasar y que pudieran ver todo el video por eso por eso es que yo estoy haciendo demasiados cortes porque a veces pero no pasa nada trato de mejorar cada día que lo esquivo que lo esquivo que no sabe como pero bueno lo esquivo lo esquivo lo esquivo y lo esquivo así y así es como se esquivo y así es como se esquivo poniéndose delante del camión y no pasa nada y el siguiente mundo es de láser pero este lo veremos en el siguiente video espero que les haya gustado si es así por favor déjenme su like comenten y compartan un saludo y suscríbanse para más videos gracias a todos nos vemos en el siguiente video chao chao